Aún un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me animo a confesarte lo que yo siento por ti Día a día me pregunto, ¿qué le digo al corazón? ¿Qué se siente abandonado, derretido por tu amor? Sin rumbo yo estoy perdido, no puedo disimular Yo lo siento amiga mía, yo lo siento, te lo tengo que contar Desde que te vi, todo es tan distinto para mí Porque tu corazón vivirá siempre en mí Desde que te vi, sufre que eres solo para mí Que mi vida eres tú y la quiero vivir junto a ti Desde que te vi Ya no aguanto lo que siento y no puedo fingir más Sin tu amor me estoy muriendo, bailo con mi soledad Hice todo por no amarte, me escapé de esta pasión Imposible es olvidarte, hoy necesito tu amor Sin rumbo yo estoy perdido, no puedo disimular Yo lo siento amiga mía, yo lo siento, te lo tengo que contar Desde que te vi, todo es tan distinto para mí Porque tu corazón vivirá siempre en mí Desde que te vi, todo es tan distinto para mí Que mi vida eres tú y la quiero vivir junto a ti Desde que te vi Desde que te vi, todo es tan distinto para mí, porque tu corazón vivirá siempre en mí. Desde que te vi, supe que no es solo para mí, que mi vida eres tú y la quiero vivir junto a ti. Desde que te vi.